Nos vamos en vivo hasta la paz, habla el ministro de la presidencia, Jerko Núñez. ...el traspaso de recursos a las empresas de Hurtado. Ustedes pueden ver el documento donde le solicitan el desembolso de los recursos a estas dos empresas por parte del embajador de Venezuela con el rótulo, como ustedes pueden ver, programa Evo Cumple. En virtud a toda esta información obtenida, yo como ministro de la presidencia presentaré la denuncia contra Juan Ramón Quintana quien en ese entonces fugían como titular de esta cartera de Estado, pero también contra Rolando Sánchez Serrano, quien era director de la UPRE. Juan Ramón de la Quintana es el articulador de la estructura criminal de poder que permitió que los recursos públicos por tanto, recursos de los bolivianos pasen a manos privadas para la manipulación de medios de comunicación y así atentar contra la libertad de expresión. La querella es por la presunta Comisión de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, asociación delictuosa que está en proceso, pero además incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Con todo esto, lo que queda claro es que había un cartel de la mentira, era este, comprado por Evo Morales y de manera dolosa. Ahora vemos que los recursos servían para comprar medios de comunicación, para definir una línea favorable al gobierno, pero crítica y persecutoria de opiniones distintas a las del MAS. Solicitamos también la participación de la Procuraduría General del Estado para evaluar otras acciones. Es nuestro deber resguardar el patrimonio del Estado y de los bolivianos. Si me permite, ministro, por favor, además de las acciones que está tomando el gobierno, ¿qué va a pasar con la carga social que dejan estos medios de comunicación, una vez que han sido ya algunos ya declarados en quiebra? Bueno, vamos a evaluar estas acciones, vamos a evaluar cuáles son las futuras acciones. Queremos dar a conocer esta primera información y seguramente, como vamos en la investigación, vamos a dar a conocer. Esto ya está en manos del Ministerio Público. Ministro, buenas tardes. Vanessa Méndez para Cadena. Ministro, con la investigación de estas irregularidades, se tiene un número de cuántas personas están involucradas y por qué delitos van a ser investigados. Gracias. La querella es por la presunta Comisión de Delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Asociación Delictuosa, que ya está en proceso. Y nosotros vamos a iniciar otros procesos por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. ¡Gracias!